Hold your horses, espérate un momento, Mirka, que todos me están hablando a la vez, espérate Mirka, Mirka de Llanos, que tú hablaste del sabor cubano al bailar con él, se dieron una bailadita, bueno no, si dimos una bailadita y le trajimos comida cubana, a ver cuál le gustaba más y entonces vamos a tener todo eso el resto de esta semanita, estuvo buenísimo, Mirka te estamos viendo bailar en este momento junto a William Levy, y te pusiste muy nerviosa con la última respuesta, yo no estaba nerviosa, cuando me agarres a besos y me abraces, ahí sí como que patinaste comadre, no, no, no patiné nada, o sea, de qué estás hablando, te quedó muy bien, te quedó muy bien Mirka, Mirka, es un problema mandato, me hablan a la vez, no, no, Mirka, quítenme la música, estoy emocionada con esta entrevista, quítenme la música, Mirka, es un peligro mandarte a hacer entrevistas a ti con Galán, mira la última vez lo que pasó Mirka de Llanos, y la última entrevista, cuando fue Luis Miguel, no duraste una hora, y aquí te tardaste una hora, hablándole a William Levy, imagínate tú, no, la verdad que lo hice muy bien, pero, pero, si tú tienes la oportunidad de sentarte una hora con William Levy, tú también lo harías, obvio, claro, te quedó muy bien, Mirka, me encantó, quisiera ver un poquito más del baile, porque veo que, o sea, tienen buen ritmo los dos, me gusta bailar salsa, pasa que todos tenemos mucha envidia, porque ninguna de nosotras hizo la entrevista que tú sabes, es verdad, es verdad, es el punto, que human power, gracias Mirka de Llanos, hasta Nueva York y su entrevista, qué lindo, del amor y el amor, oye, qué lindo cuando dice, cuando dice William que el amor duele, yo estoy de acuerdo con él, cuando uno se enamora realmente, duele, claro que duele, y sacrificio también, muy bonita entrevista, muy bonita, muy bonita.